¡Aplausos! Oigan, recientemente me estaba acordando de ustedes que hicimos un especial de Blanco Logro en la temporada El año pasado Y ahorita lo vamos a volver a repetir, vamos a volverlo a sacar Estaría padrísimo, ¿no? Pero bueno, para que la gente sepa quién está aquí en cabina, por favor Hola, mira, soy Paco de El Toco a los Teclados Yo soy Jorge Alvarado, nuevo vocalista Ay, sí, ahorita vamos a hablar de él Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Ramírez, bajista del grupo Mary Martínez, vocalista de la agrupación Feliz de estar con ustedes aquí Cuéntenos que traen un nuevo sencillo que ya estamos tocando, definitivamente Cuéntenos de este sencillo Pues mira, bien contentos, muy agradecidos por el espacio Un beso muy grande a toda la gente que escucha La Mexicana Y pues trayendo nuestra nueva producción La número 15 En donde estamos muy contentos porque Estamos renovándonos, ¿no? Y como siempre decimos renovarse o morir Estamos integrando a un nuevo cantante Oscarito y yo seguimos Pero bueno, un nuevo cantante porque platicábamos hace un rato ¿No están ya los cuarentones fogosos? ¡A eso! Para las treintonas fogosas Pero pues nos faltaban las veinteañeras Así entonces, Jorjito viene a cubrir como ese punto con la gente Además, obviamente, da la frescura que siempre da a traer a una persona joven A nosotros siempre nos renueva a traer gente joven Siempre nos llena de energía Porque aparte, hacemos lo que amamos Entonces, muy contentos de poder presentar esta nueva producción Que es la número 15 Se llama Triste Payaso En la voz de Jorjito Y bueno, pues Justamente a eso es a lo que venimos A traerte lo que está nuevo de paquete Cero millas Estamos así como que presentándolo Hoy aquí Destapando nuestro material Bueno, a ver, platícanos Ya Mori te presentó espectacularmente Pero tú cuéntanos ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuánto tiempo tienes en Black y Negro? No, no Pues ¿Con patada y toda la cosa, no? ¿O qué? Muchos nervios Muy 18 años Sí ¿Desde cuándo cantas o cómo? Bueno, desde que tengo 14 años Pero así Bien, bien en eventos Desde hace un año Guau Pues bienvenido entonces también a Black y Negro Es hijo de un gran músico de Puebla Es un amigo nuestro, músico Este Entonces trae de ahí, viene toda la madera, ¿no? De Digo, no es nadie que sea como improvisado Tiene de dónde Tiene con queso las enchiladas Y nada más es como darle su pulidita, ¿no? Eso Pero bien Padrísimo Pero aparte, vienen a decirnos del lanzamiento y tal, tal, tal Que ya están a punto de cumplir 30 años de trayectoria Ya mira, el año que entra vamos a hacer otra vez un evento Vamos a hacer un evento allá en Puebla Donde esperemos que nos acompañen Este Queremos, estamos festejando De hecho ahorita dentro de los festejos Iniciamos haciendo un disco Que es una compilación de todo Casi todos los discos que hemos tenido De hecho tenemos 10 para regalar Sí, está padrísimo Porque la gente que hable, ustedes saben la dinámica que hacen Vemos ahí vienen desde Desde los De cómo le explico De Memorias, orígenes Memorias, orígenes O sea, de todos los De todos los discos que han venido Escogimos como no Todos los temas en un disco Escogimos los que nosotros pensamos Que eran los más representativos O por lo menos los que Estuvieron en rotación y en radio, ¿no? Entonces ya están ahí en el Estamos festejando los 29 años La verdad, muy contentos Porque platicamos que en esos 29 años Hemos hecho muchos amigos Tanto en la radio Como en el público Y Y gran parte de ellos son el club Los clubes de paz Sí, están tremendas Son así Pero de hueso colorado Buen aplausos a nuestros clubes de paz La verdad Se vengan a los queridos Este A Marta Seleni A Paco Marrufo Dabo Reyes Juan José José Julián Molina Emanuel Trejo Las niñas Robas Este Los Goldos Digo, vamos A veces hasta se me va a olvidar Alguien y sería muy injusto No me lo vas a creer A veces saben hasta dónde Vamos a tocar y nosotros no En una ocasión Ellos nos avisan En una ocasión No, estábamos en una entrevista Y hablaron por teléfono Y Dicen Nos vemos en Mérida Y yo Cuando vamos a Mérida Y así la agenda Se acaban ellos Al carnaval Y ellos ya sabían Que íbamos al carnaval Y yo todavía no sabía Bueno, ya sabían Hasta en dónde íbamos a estar Y nosotros ni idea Vamos Entonces, claro Con nada se paga tanto amor Como te decíamos hace rato Se les agradece muchísimo Chamacos Los queremos Gracias infinitas De verdad Por estar tan al pendiente De lo que hace Blanco y Negro Y este Y bueno, pues Nada Que para nosotros Siempre son bendiciones Sin duda alguna Y bendiciones 30 años Yo creo que muy pocos Artistas lo pueden decir Así con el éxito Que ustedes han tenido Así de necios Mana de seguir en esto Eso Pues es que tienen El talento total Y de verdad que Los queremos ¿Qué más les decimos? Muchas gracias Que por favor me presenten Su nuevo sencillo Para que la gente Obviamente lo escuche Y pues obviamente Si estaremos en el festejo Sin duda Por favor Ya los esperamos Recuerden que pueden encontrar Todo, todo lo de Blanco y Negro A través de Facebook Grupo Blanco y Negro Ahí se van a linkar a todo Al Twitter A todos se van a A linkear A los videos A los videos Baja nuestra música Las fotos La agenda Donde vamos a andar Todo, absolutamente todo A través de Facebook Grupo Blanco y Negro Ahí nos encuentran ¿Y qué les parece Si a través de la mexicana 90.3 FM Escuchamos lo más reciente Blanco y Negro Esto se llama Triste payaso Nosotros somos Blanco y Negro Gracias Perlita Ya escucharon en la mexicana 90.3 Ahorita regalan los discos Ahorita regalan los discos